Post Malone y su equipo tenían planeado viajar a Londres pero el vuelo se complicó. El avión privado del rapero tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, Estados Unidos, después de que dos ruedas de su tren de aterrizaje se rompieran durante el despegue. Este martes el avión privado de Malone partieron del aeropuerto Teterboro, Nueva Jersey, rumbo a Londres. De acuerdo al medio TMZ, una fuente de orden público del aeropuerto informó que el piloto confirmó que habían perdido una rueda por lo que pidió permiso para la maniobra. Entérate. Camila Cabello se impone en los MTV Video Music Awards 2018. El avión estuvo dando vueltas para gastar combustible y minimizar la posibilidad de incendio en el aterrizaje. Después de circular varios minutos sobre Massachusetts, autoridades aéreas le sugirieron dirigirse al Aeropuerto Internacional Stewart, en el estado de Nueva York. Luego de varias horas de incertidumbre que preocuparon a los fans de Malone, el avión logró aterrizar en el Aeropuerto Stewart y equipos de emergencia se apresuraron a socorrer a los 16 pasajeros de la aeronave.